Soñalizadores, una persona que tiene sus sueños, pero que es capaz de ponerles plan de acción para convertirlos en realidad. Y esa es mi invitada de hoy, una soñalizadora que cumple sus sueños, pero además apoya a otros para que también los cumplan. Ana Lucía Muñoz fue la creadora de ese interesante concepto de la soñalizadora. ¿Qué tal Ana Lucía? Qué gusto tenerla con nosotros acá en nuestro programa Negocios. El gusto es el mío, que me hayas invitado y para mí es un placer poder compartir con todos este concepto que de verdad puede marcar diferencia en lo que tú haces el día a día. Además con el sueño de ser empresaria desde pequeñita, desde que estaba en el colegio, ¿no? Así es, desde muy chiquita me decían, ¿tú qué quieres ser grande? Y empiezan las amigas, ingeniera, médico, abogado, yo empresaria. Y me acuerdo de una profesora que me dijo, eso no es una profesión. Y yo, no, no, tienes que escoger una profesión. Pues eme aquí con mi profesión. Bueno, maravillosamente, vamos a empezar de esa salida del colegio hasta la primera empresa, que es Utopía, ¿cómo funcionó? ¿Cómo llegó a ella? Pues realmente el colegio, fui muy buena siempre en las manualidades. Yo sabía que me quería dedicar a algo que se pudiera hacer. Entonces cuando salí del colegio, yo incluso entré a sistemas en la universidad. Y me aburrí, me aburrí. Estaba muy bien en las notas, pero de un momento a otro yo dije, esto no es lo mío. Me fui del país a estudiar inglés, como a muchos nos sucede. Y al regresar yo dije, definitivamente es montando empresa. Y montando empresa es que yo quería que en el logo dijera desde 1999, para que eso sonara súper lejos. Y lo monté. Ahí está moviendo unos muebles. Sí, esos son de los muebles que fueron pioneros en ese momento. Todo el mundo estaba cerrando muebles en ese momento en Medellín. Estábamos muy mal en la construcción. Porque además se emprendió en un momento en donde la economía estaba deprimida. Malísima. Y estaban cerrando en la 80, que es tan famosa, y en la autopista, estas mueblerías, y yo abriendo. Me acuerdo que mi papá me prestó los primeros 2 millones de pesos para montarla. Y yo le dije, papi, tranquilo que yo se los pago. Y él me dijo, no, tranquilo que ya los perdí. El ya los perdí fue que a los 6 meses me pasé para San Diego. Con esta propuesta que nació fue en la 33. Luego me fui para San Diego y ahí estuve realmente 12 años entre San Diego y la 10, teniendo dos almacenes. Con mucho éxito, éramos muy poquitos. Yo era la diseñadora amante al diseño, porque toda mi vida me hacía el diseño. Y un equipo de trabajo muy pequeño. Cosa que me ayudaba a manejar como todo el entorno. Ana Lucía, este edificio de ladrillos, ¿a qué corresponde? ¿Por qué da pena estar en construcción? Pues resulta que después de tener Utopía, yo me casé, me fui del país. Y cuando regresé a los 5 meses, no me fue tan bien como en los negocios. Regresé sin dinero y eso me tocó empezar de cero. Yo desde primera empresa Utopía tenía un apartamento y decidí venderlo, porque dije que el negocio volvía y me daba casa. Lo vendí llorando y cuando lo vendí compré este edificio, pues este local. Aquí lo estamos viendo en ladrillo y aquí ya lo estamos viendo súper organizado. Claro, entonces ya pasó el año y en ese momento yo recuerdo que el nombre nació de una mano adelante y una mano atrás, como nos pasa a muchos emprendedores cuando nos tocó volver a arrancar de cero y era la canción de Willy Colón. Si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada y de ahí nació Árbol de Limón. Esa fue mi primera, la segunda empresa. Fue también muy buena, muy reconocida para diseño de muebles para niños. Y la tuve los últimos, digamos que 8 años, pero de los cuales solo 5, la disfruté. Bueno, ya llegan premios de Cultura E, premios de Bavaria, varios. ¿Qué pasa ahí con los premios? Pues estamos en el boom de los premios y yo primero, cuando entré a los concursos, empecé a ver las habilidades de hacer el concepto y el plan de negocio. Pues que realmente vender una cama, un tendido de cama, una lámpara, ¿dónde está lo innovador? Y eso es justo lo que me gusta decirle hoy al emprendedor. Lo innovador no es, me inventé el último celular de tecnología, no sé por dónde. No, innovación es desde el mismo concepto del negocio y Árbol de Limón fue eso. Esos premios representaban eso. ¿Y esos premios fueron buenos o en algún momento le pudieron hacer daño como tengo la intención? Mira, fueron súper buenos, tan buenos que cerré. Pero te voy a contar por qué. Porque los premios, ellos no te dan dinero, sino que tú vas justificando esos ingresos. Aquí estamos viendo que el taller creció. Eso era, pasamos, de una costurera con una máquina a los premios darme 17 máquinas. Entonces, ¿qué sucedió con la nómina? Son 17 personas nuevas en la nómina. De no tener carpintería propia a tener carpintería propia. Llegué a pasar de tres empleados a 28 en menos de dos meses. O sea, unos cargos vivos altísimos. Sobre todo con el de Bavaria. Y créeme, estos concursos exigen un equipo de trabajo de cuatro personas o tres personas. Yo era sola. Y siempre justifiqué el por qué sola. Yo era capaz de contratar y descontratar y bueno, todo lo que tiene que ver un emprendedor. Pero resulta que se me subió el tiempo. Ya no trabajaba ocho horas, como te decía antes, que pasaba rico, un equipo consolidado pequeño. Sino que ahora llega a tener 28 empleados, tres puntos de venta. Se me creció la nómina. O sea, créeme, cuando tú llegas a una quincena y tienes que pagar 25 millones de pesos, eso no es nada divertido. Quiere decir que hay otro punto de quiebre ahí y es donde usted se encuentra aquí con su esencia, con la naturaleza, con cuáles son mis pasiones, para dónde voy. Mira, eso fue un momento muy lindo cuando estaba yo, la ojera no me cabía, el cansancio no me cabía trabajando en diseño, que es lo que me gusta. Pero absolutamente aburrida con lo que era mi vida en ese momento. Yo decía, como toda mi vida me formé para ser diseñadora, para tener empresa y estar aburrida. Pues empecé a conectarme con mis pasiones, que es uno de los puntos principales para como crecer las cosas. Empecé a caminar rural, a pintar, a cocinar, a hacer las cosas básicas que a mí me apasionaban desde adentro, como la gasolina propia. Y por ahí llega también la Navidad del Centro Comercial Santa Fe, que ahí estamos viendo las imágenes al fondo. Claro, en esa revolcadera de emociones y de creatividad, yo dije, yo soy capaz de hacer la Navidad de este Centro Comercial, porque a mí no me había gustado la que hicieron el primer año. Y yo fui y toqué la puerta y me dijeron, no, ya este año también la contraté. Yo hice todo un diseño y una cosa y me dijeron, no hay oportunidad. Es que esto siempre lo elegimos como en marzo y ya era agosto. Entonces, adivina, ¿qué hice el otro año? Pues volví en marzo. Ah, a ver. Pues volví en marzo. Y ahí está así. Y cuando volví en marzo me dijeron, ¿sabes qué? Nos gusta tu concepto, es más, nos gusta esta tenacidad. Y hice la Navidad de los últimos tres años. Analu, ¿el mapa de sueños? Mira, cuando me comencé a concentrarme en mí, eso que te decía yo, las caminatas, la pintura y esto, yo volví a decir, soy exitosa, tengo empresa, doy empleo, me gusta lo que hago, pues yo no estoy feliz. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy con mis cosas? Y me empecé a meter en esta ola del mapa de los sueños, aquí hay algunas de las cosas que proyecté en ese momento, porque no te traje el que tengo hoy, el que tengo hoy ya es diferente a este, porque este se logró, se lograron muchas de las cosas que están aquí. Entonces, con esa proyección de mapa de sueños yo le dije, mi vida tiene que dar un giro. Siendo diseñadora, yo cómo carajos voy a hacer para voltear esto y seguir feliz, porque no es justo que yo le dé empleo a muchos y yo en mi casa todos los días vaya a llorar. Claro, claro. Bueno, aquí hay personas muy importantes en su vida, los padres. No, los papás son una belleza, estos papás que yo tengo me dieron la vida entera y han hecho incluso esos paradigmas, yo los pongo paradigmas porque no es que sean ni positivos ni negativos, son de esas cosas que a veces una familia o te estimula o te hunde y ellos desde su amor infinito han tratado de proyectarme a más, sin embargo, a veces sus mismas cosas de eso no se puede son las que yo digo, eso sí se puede, papá. Y las amigas, hay tres amigas en la fotografía. Estas son las amigas espectaculares que tengo porque en ese cambio de mapa de sueños yo dije, yo ya no quiero almacén y estas chicas escuchándome, esos dos años llorando porque las pasé muy mal, estas amigas llegaron y dijeron, usted es capaz de hacer muchas cosas. Y yo les dije, quiero ser conferencista, le vamos a ayudar a montar la primera conferencia. Le vamos a ayudar a montar la primera conferencia y venme ahí, todo el año pasado entonces me la pasé haciendo conferencias, me la pasé dando talleres, workshops de creatividad y de diseño, o sea, cómo voltear lo que ya sabía de en vez de diseñar productos, diseñar vidas para otros. Y se convirtió en una soñalizadora. Y aquí nació la soñalizadora, la persona que hace sus propios sueños y los hace realidad, no es un soñador que se queda soñando ni un realizador de sueños de otros. Vamos a poner el sitio web de Analu para que los televidentes puedan tomar notas, se puedan comunicar con ella y la puedan encontrar y puedan de pronto hacer cosas diferentes. Analu, de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en nuestro programa de Televisión Negocios. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, este negocio ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!